Y la policía de mesa confirmó que una mujer murió durante un tiroteo en el cual uno de los policías de esa ciudad abrió fuego. Ocurrió esa mañana, ahí estuvimos y según hemos sabido durante el transcurso del día, parece ser que el incidente está relacionado con un caso de violencia doméstica. José Ángel Galavíces, quien ha seguido de cerca justamente esta noticia desde temprana hora. ¿Qué sabemos sobre este caso, José Ángel? Vamos contigo, buenas noches. Gilberto, Ana, pues indica que es violencia doméstica porque según el reporte policial parece que había una mujer que estaba amenazando a su pareja con un cuchillo precisamente en esta casa que vemos a mi espalda. Esto sucedió aproximadamente a eso de las 11 de la mañana. Sin embargo, ahorita hay pues autoridades limpiando la escena del crimen. Pues nada más pues me lo estaban quedando viéndome a caminar al vaso. Pues sí lo vi antes que todo eso pasó. Es la reacción de Landon luego de que la policía de mesa confirmara que una mujer murió después de una llamada de violencia doméstica poco después de las 11 de la mañana. Y que terminó en un tiroteo mortal por un oficial de la policía. Para obtener atención médica, nuestros médicos y personales de fuego respondieron y pronunciaron a su enfermedad aquí en el mar. Según la información preliminar, la mujer estaba amenazando a su novio con un cuchillo dentro de una vivienda. Cuando las autoridades llegaron, escucharon gritos de auxilio del amenazado y es cuando deciden ingresar a la propiedad y ocurre el tiroteo. Tenemos alguna información preliminar que el suspeito y la víctima solo habían estado viviendo aquí por unas semanas. Vecinos del área como Valeria, quien lleva nueve años viviendo en la zona, se asombran de lo sucedido. Venir y ver esto, sí, como que qué pasó y si es algo preocupante. Los vecinos no se meten regularmente con los demás. Este incidente enciende alarmas sobre la violencia doméstica y cómo podemos reconocerla para evitar tristes finales como este. Especialistas aconsejan a la comunidad. Si la persona tiene un problema de control de impulso, si la persona tiene, por ejemplo, uso de drogas y si hay un arma en la casa, tú estás en un peligro inminente, se puede decir. Aún no está claro la relación de esta pareja, pero autoridades confirmaron que la víctima mortal tenía antecedentes con la policía. También se sabe que las autoridades ahora investigan la cámara corporal de la gente que disparó para saber exactamente qué sucedió. Autoridades, pues, no revelaron los nombres de los involucrados. Sin embargo, se sabe que esta pareja está aproximadamente en sus 20 años. Por supuesto, muy jóvenes, amigos y amigas allá en casa si tienen problemas de violencia doméstica. Allí está el número que ve en pantalla a su disposición precisamente para reportar estos incidentes que realmente tienen y consumen a nuestras familias de una manera muy importante. Gilberto, van a regreso con ustedes a los estudios.